...no condena a nadie, Iván, no sé, ahí podemos ver, conversar, conversar... A mí me llamaron, me voy a decir que me están esperando... Sí, pues, vamos, pues, juntos, juntos... Ya vamos, ya vamos... ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Con la fuerza de un glaciar, en medio del puente vamos a cantar! ¡Que nadie se robe todo una vez más, que aquí está el futuro! ¡Con la fuerza de la voz, que nadie nos diga dónde caminar, que cada rincón merece dignidad, que aquí está la vida! Se quiebran las montañas, se quiebran, amigos, son años de esperar, son hijos vestidos de postergación, son tantos que el precio no lo fija Dios. ¡Vamos conmigo! 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 Con la fuerza de un glaciar, llenando las calles de todo color, ya no es un partido quien debe ganar, aquí cantan todos... Ya no solo es por el pan, se trata del agua, de la educación, de la salud, las calles que costó ganar, se trata de vida. ¡Vamos conmigo! 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 ¡Vamos conmigo!